Quebranté una cantidad de cosas y me sentí avergonzado y traté de ocultarme de mi familia, de la persona, por ese hecho. ¿Cuál sería la causa de su vergüenza? ¿Por qué Alberto se alejaba de su familia? Alberto Parra creció en una familia con arraigados valores y principios morales. Sin embargo, esta formación fue desafiada a la edad de 15 años. Yo tuve una experiencia de orden sexual a esa edad y cuando cualquier otro joven se debía sentir muy orgulloso porque como hombre había alcanzado algún éxito, yo me sentí muy avergonzado, muy apenado. Este encuentro dejó un embarazo, situación que para Alberto era difícil manejar. La persona con la cual tuve esta experiencia empezó a valerse de muchos medios, a través del ocultismo, de hechicería, para tratar de doblegar mi voluntad y que yo terminara uniéndome a esta persona. La influencia espiritual de esta joven comenzó a tener un fuerte impacto en Alberto. Las noches sin dormir y su estado taciturno no pasaban desapercibidos para su familia. Empezaron a preocuparse por mí y trataron de buscar cómo ayudarme. Y empezaron a frecuentar centros de hechicería para examinarme, para ver qué me estaba pasando. De esta forma, lo oculto ya no era mera curiosidad y toma dimensiones más serias en su vida. Cuando empecé a asistir a esos lugares, obviamente como yo vengo de un trasfondo muy practicante, religioso, católico, veo tantos santos del gran poder de Dios, la Santísima Trinidad y tantos, tantos, pero tantos santos. Y yo dije, no, pero aquí está Dios. Y empecé a quedarme en ese lugar hasta empezar a desarrollarme. Empezaron a haber manifestaciones de espíritus a través de algunos medios, donde ellos reseñaban que las cosas que me estaban sucediendo también tenían que ver, porque me habían escogido para que yo fuera un medio. De esta forma, lo oculto ya no era mera curiosidad y toma dimensiones más serias en su vida. Luego monté un negocio. Yo me dediqué a eso de una manera muy particular. Siempre había en mí una vocación de poder ayudar a la gente, de servirles. Y vi a través del espiritismo una forma de hacerlo, ya que nunca les cobré medio a nadie y estaba buscando cómo ayudarlos. Pero a diferencia de la vocación de servicio de Alberto, sus líderes espirituales tenían sus propios intereses. Pero también empecé a observar dentro de ese mundo conductas desordenadas, desviadas. Personas que realmente eran infieles a sus esposas y querían arreglar todas las cosas con ocultismo. Me aparté de ese lugar, de ese centro, porque desaprobé esa conducta. Sin embargo, una persona, la cual le tenía mucha estima y tenía mucha fe en los denominados espíritus que se manifestaban en mí, me mandó a decir, dile que se venga para acá y atienda a la gente aquí y trabaje en el centro que yo tengo. Y así comenzó una relación de trabajo con la señora Luisa, relación que a la vez estrechó sus lazos de amistad. Me tenía un gran estima y me decía, tú tienes dos mamás, una mamá blanca y una mamá morena, yo soy tu mamá morena. Y me expresaba mucho cariño, me expresaba mucho afecto. Alberto seguía creciendo en el conocimiento del ocultismo, sin saber que empezaba a tener contactos cercanos con la muerte. Me van a tocar las puertas de mi casa para avisarme que la señora Luisa, perdón, me había tenido un accidente de tránsito. ¿Tú estás seguro de lo que estás diciendo? Fui con dos amigos más de ese mundo a la morgue de Bellomonte a reconocerle que tu cuerpo estaba destrozado. Igual de destrozado quedó Alberto, porque no entendía cómo algo tan terrible podía sucederle a una mujer tan devota a los espíritus. Sin embargo, continuó con sus servicios como medio, pero ahora con profundas dudas sobre estas prácticas ocultistas. Pero las personas me buscaban. Todos los esfuerzos que hice para tratar de alejarme no pude. Era como que una fuerza que me arrastraba. Yo lo comparo con la droga, con los adictos, que de alguna manera les cuesta desprenderse de su adicción. En ese tiempo hay un hermano mío que llega a los pies de Jesucristo y empieza a hablarme del Señor. Y yo rechacé completamente su consejo. A pesar de que Alberto defendía sus prácticas fervientemente, un día fue impactado al escuchar. Pero si alguien me dijo, ten cuidado con lo que tú practicas, ten cuidado, porque las personas que practican el ocultismo, la hechicería, la guía, estas prácticas que son desaprobadas por Dios, tienen tres formas de morir. O mueren en desgracias, o mueren locos, o mueren alcoholizados. No pasó mucho tiempo antes de que estas palabras cobraran sentido y él comenzó a experimentar la muerte muy de cerca. En uno de los vehículos que traíamos un camión específicamente, no salimos de la vía. Casi que nos vamos por un precipicio. Luego, ese mismo día, el camión que yo traía, se le sale el borde de la batería, el carro se me apaga, me bajo a colocarle el borde, en ese laxo del tiempo que lo hago, viene una persona a full velocidad y se estrella por detrás del camión. Yo fui arrollado aproximadamente unos 5 metros, 3 a 5 metros por el camión. Hubo un hematoma por todo mi pecho, por reo generalizado, pero vi la muerte muy cerca. Como fue un accidente con lesionada, me llevó hasta estar 5 días preso por accidente de tránsito en la cárcel de La Planta, departamento de choferes. Fueron 5 días que yo recé todo lo que me sabía, porque sabía el rosario, los misterios gloriosos, gozosos, dolorosos, las letanías de memoria. Y luego entonces empecé a hablar con Dios. Le dije, Dios mío, ayúdame. Si lo que dice mi hermano es verdad, si lo que dice la Biblia es verdad, y dice que tú no estás de acuerdo con estas prácticas, Señor, si es como Él dice, que tú me estás buscando, me estás llamando, pues yo te entrego mi vida, mi corazón, haz conmigo lo que sea, pero por favor, sácame de aquí, sácame de aquí. Y sus oraciones fueron respondidas, porque a los 5 días, Alberto salió de la cárcel. Esa tarde llegué a mi casa, y le dije a mi hermano, yo quiero ir a donde tú me has invitado. Esa noche, un día viernes, fui a una reunión cristiana. Ahí se estaba pasando una película, de Jesús y el pastor, el predicador, y vi todas las personas que querían entregarle su corazón a Jesucristo, y aceptarlo como suficiente Salvador. Yo no estaba muy convencido del asunto, pero sí me acordaba que mientras estuve detenido, le dije, yo te entrego mi vida. Y lo hice, más que todo, para cumplir mi promesa de entregarle mi corazón a Jesucristo. Después de haber entregado su vida a Cristo, Alberto comenzó a experimentar profundos cambios en su vida. Sé que todas las cosas que he hecho, de una forma irresponsable, era por la ignorancia en que viví, por la ceguera que estaba en mi vida, y empecé a restituir con mi familia. Y así Dios comenzó, poco a poco, a encaminar a Alberto en una nueva vida. Él conoció a una mujer muy especial, con la cual se casó, y juntos crecían en su fe. Sin embargo, Alberto todavía tenía serios desafíos que enfrentar. Sin embargo, a pesar de que estaba en Cristo y había entregado mi corazón a Él, sufría de opresiones demoníacas. En ocasiones no podía dormir, era como que me asfixiaba, como que sus dos manos apretaban mi cuello. Estos ataques continuaron, hasta que un día escuchó a una mujer hablar de lo que él estaba viviendo. Cuando ella empezó a dar su taller, yo me siento plenamente identificado. Veo que lo que ella está describiendo, como cosas que suelen pasarlo, a mí me estaban pasando. Y empecé a orar, y le dije, Señor, tomé promesas de la Biblia. Señor, perdóname por los tiempos de mi ignorancia, cuando presté mi cuerpo a prácticas de ocultismo con Satanás. Perdóname con los pactos directos o indirectos, conscientes o inconscientes, que hice con Satanás y con los demonios. En esa misma oración empezaron a desaparecer las opresiones y las perturbaciones y todas esas cosas que se le han pasado. El mundo del ocultismo quedó atrás, y hoy Alberto y su esposa son pastores. Han fundado un colegio, emisoras radiales, y están al frente del movimiento de oración por Venezuela. Desde el pueblo de Venezuela pedimos perdón a África. El testimonio de liberación que Dios y su en mi vida ha servido para que muchas personas que estuvieron involucrados en ese mundo también sean libres y posen de la bendición de Dios. Tengo una deuda de gratitud al Señor porque sé que si Él no me hubiera salido al paso, yo tuviera en el mismo infierno hoy por hoy. Afortunadamente, el hermano de Alberto tenía un mensaje más poderoso que el mensaje que Alberto había creído por muchos años. Un mensaje que rompió las cadenas, que lo ataban para convertirse en un hombre libre. ¡Gracias! 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 Gracias!